El pasado 17 de septiembre se dio a cabo el evento Fashion Art en el Centro Comercial Policentro de Goyaquil. Contó con un desfile muy variado en el cual marcas como Sandy Fashion, The Pratty, entre otros, fueron parte de los auspiciantes. Sin duda la moda se hizo presente en este evento. Los asistentes estuvieron a gusto con la animación de nuestra querida Andrea Rendón. La DJ y cantante Norca fue la encargada de poner la música al ambiente, quien además aprovechó la ceremonia para deleitarnos con su más reciente sencillo La Vida Es Una Fiesta. Para DG Producciones, reportó Diana Grande. La Vida Es Una Fiesta.